Chambuk Chata, Chambuk Chata, Elevado, Elevado, Llamad Chambuk Chata. Elevado, 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 ¿No? 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 La Baja es la Baja, la Baja es la Baja. Dara en ti sonleya shijai. Dara en ti sonleya shijai. Iti daja. Dama, Dama lo kore. Dama, Dama ni goi. Dama sirai shi jami? Boe habilita Dama sirai, Shepherd and decisioner. Ai khoe vaihintavah bah à gho. Saun пока dameg. No, 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 no. No, 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 no. estáziana murrendina y hay que powiedzieć. Dama suruezaclar lingie es un Dara. Dara Auswotas es Lama son Deutsch país. Dara es Lama articulate, Lama es el reino de Wisha, Lama le d impacta Terta produce, desde hace que haya un gran intro. Dhi kongwe en el ru lo va kohre, a mi po, tuye che ka a mi rit. Tuye muuyen sagalonga tera wey. Ayan nonga, bonsapitara rama. Naku ponle de kha dhamma lu chate. Erima a, da sagalong de lho pipo la o mpyora ta, nado desey mpyora vau no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. Tritan tritan tamana tutu tamadu yi, tamad sarayasakalunayime tounayon, tutu tamadu yi, 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 tutu tamadu yi No, 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 no. El Derecho por el traducción y no lo aprende. Individuamente es un tipo de individuación. ¿Qué es lo que se trata de un tipo de individuación? ¿Cómo se trata de un tipo de individuación? ¿Qué es lo que se trata de un tipo de individuación? ¿Qué es lo que se trata del tipo de individuación? La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia 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 de los Últimos Días No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pongpantharan, ponghang, ten la re ponghang, ten la re pong ye, so di ma, kahe dhabha pavayna, mayu adho apchepsin, kahe dhabha pavayna, mayu adho apchepsin. Pongpantharan, Pongpantharan, mayu adho apchepsin, kahe dhabha pavayna, mayu adho apchepsin, ya nada adiña a, upadhat, thahna karo, dhabha pavayna, mayu adho apchepsin, 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 mayu adho apchepsin El pensador tiene que poder usar la luz, es decir, la luz de la luz, y la luz, y la luz, y la luz. Es decir, aquí hay una luz más grande de la luz. Adhano karana, mimi yi jaundeya go. Karana jaundeya. Adhano karana, mimi yi jaundeya go. Padeysa swemmi yue. Padeysa swemmi yue. Padeysa swemmi yue. Padeysa swemmi yue. ¿Qué es la que se ha llevado? ¿Qué es la que se ha llevado? La vida es la vida. La forma de hacer ese río. y 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 Si te pones, si te pones. No, no, no. en verano y de los muchos dijeros que han sido saludados, y no hay mutación. El dijeros que cuban sus desiguales en el resto de los dijeros. Dejen los saludos. No, no, no. ¿Qué es lo que se dice? Tenpo la re ponyei ne tolo de judia. Tenpo la re ponyei ne tolo de judia. Tenpo la re ponyei ne tolo de judia. Padatran surabhau kvararam. Anika jauntaya. Awe jaunin umabjau, anika jaunin umabjau. No, katpino la re jauntaya. No, katla re jauntaya. Awe jaunin umabjau. Sabah saitha uchi, saang uchi. Thaminsayabhu de vedo jaunin. Le saitha asaam. Anika jaara thaminshataa asaam. Honda mula. Anika jaunin umabjau. Wajau ura muna. Papi njih bhajong kayaan. Bjain naano kayaan. Bjain balo naano. Eri zagaari jaunin umabjau. Anyway. Jaunin umabjau. Anika jaunin umabjau. Bjain naano. Vido jaunin umabjau. Anika jaunin umabjau. Bjain naano. Bjain naano. Kayaan naano. Bjain naano. Gracias.